Buenas tardes, estimados afiliados, pensionistas y ciudadanía en general. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en cumplimiento del artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y con el compromiso de transparencia de la gestión, procede a la rendición de cuentas 2019 del Hospital General IES Santo Domingo. En el 2019, brindamos cobertura a 177,329 personas, entre ellos afiliados, pensionistas y ciudadanía en general. De estas atenciones, 150,000 se otorgaron por consulta externa, 72,000 en atenciones por emergencia, 113,000 en hospitalización y 8,000 egresos hospitalarios. Esta casa de salud tuvo una capacidad instalada de 133 camas. Contó con un total de 602 profesionales de la salud, entre ellos médicos especialistas, médicos generales, licenciados en enfermería, auxiliares de enfermería y camilleros. Nuestra cartera de servicios se vio fortalecida con nuevas contrataciones en las diferentes especialidades como cirugía vascular y gastroenterología. Además, se contrató médicos emergenciólogos para el área crítica. Con el fin de garantizar la igualdad generacional, se desplegaron proyectos de los cuales se resaltan los siguientes. El programa de atención educativa hospitalaria. Por segundo año consecutivo, el Hospital General IES Santo Domingo sostuvo un convenio con el Ministerio de Educación para la implementación de un aula hospitalario. Este espacio permitió que los menores hospitalizados continúen con su educación durante su estancia en esta casa de salud, fomentando así la importancia para su preparación académica. Por otro lado, contamos con un equipo multidisciplinario de atención geriátrica, el cual estuvo dirigido al adulto mayor, permitiendo que el paciente se mantenga activo a través de varias actividades, entre ellas talleres de memoria, talleres de nutrición y talleres de geriatría. También nos enfocamos en las personas con discapacidades, grupo vulnerable, cuyo desarrollo es de gran importancia para lograr una sociedad más justa y equitativa. En 2019 se desarrolló el programa de atención a cuidadores de personas con discapacidad o enfermedades catastróficas, el cual permitió la vinculación de cuidadores o familiares en la búsqueda de fortalecer sus conocimientos para un adecuado manejo de este tipo de pacientes. Los objetivos institucionales que esta unidad médica cumplió en 2019 fueron los siguientes. Objetivo estratégico número 2, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos financieros. Objetivo estratégico número 4, incrementar la calidad, calidez de las prestaciones y servicios. Objetivo estratégico número 5, incrementar la eficiencia operacional en la gestión de los procesos. A continuación, me permito detallar la ejecución presupuestaria 2019. Total del presupuesto institucional, 24 millones de dólares. Gasto corriente planificado, 23 millones de dólares. Gasto corriente ejecutado, 19 millones de dólares. Así, el presupuesto codificado para el ejercicio económico 2019 fue de 24 millones 763 mil dólares. De lo cual, se alcanzó una ejecución del 84%. Se detallan los procesos de contratación de bienes y servicios que se llevaron a cabo en el periodo. 34 contrataciones por ínfima cuantía, 26 contrataciones por subasta inversa electrónica, 6 contrataciones por régimen especial y 268 contrataciones por catálogo electrónico. En 2019, se pudieron concretar los siguientes logros para el Hospital General IES Santo Domingo. Se dan a conocer los más relevantes. Brindamos el soporte necesario para el cumplimiento del programa Aulas Hospitalarias, una labor interinstitucional que contó con el apoyo del personal de salud. Con el objetivo de dar una atención más eficaz en el área de ginecología, se llevó a cabo la instalación del equipo médico para procedimientos ecográficos. Para aumentar la efectividad de la alimentación a los pacientes pediátricos, se adecuó el área para preparación de fórmulas del servicio de pediatría. También se implementó la instalación de un lactario institucional. Se puso en funcionamiento la unidad de traslado infantil, con la finalidad de reducir los niveles de ansiedad y temor a los que están expuestos los menores, el cual consiste en movilizar a los menores en carros a control remoto en lugar de hacerlo en las camillas habituales. Esta casa de salud ejecutó el Plan Nacional de Capacitación para su personal, con temas referentes a sus ámbitos de gestión, mejorando sus conocimientos y habilidades de los funcionarios. Se ejecutó una estrategia, hagamos un trato por un buen trato, con el fin de mejorar la calidad del servicio y el trato que los funcionarios otorgan a los usuarios. El laboratorio clínico de nuestra institución, gracias al esfuerzo realizado por su personal y a su profesionalismo, recibió la certificación de participación y excelencia en control de calidad externo. Documento que reconoce el cumplimiento de los procesos de calidad de todos los exámenes de laboratorio que son parte de nuestra cartera de servicios. Se aprobó el Reglamento Interno de Seguridad Ocupacional, con el fin de evitar riesgos laborales para los servidores públicos que son parte de esta casa de salud. Luego de cumplir una serie de requisitos, el Ministerio de Salud Pública nos otorgó como un espacio, nos otorgó la certificación como un espacio 100% libre de U. Nuestro personal de riesgo llevó a cabo un plan de capacitaciones periódicas, simulaciones y simulacros con el fin de preparar al personal del hospital ante cualquier evento adverso. Agradezco la atención prestada. Con esto concluyo la rendición de cuentas correspondiente al año 2019. Para responder sus comentarios, preguntas o sugerencias, hemos designado a Verónica Garzón, responsable del área de comunicación, para dar respuestas a sus inquietudes. En la pantalla podrán visualizar el correo electrónico y número de contacto de la persona a cargo. Gracias. Buenas tardes. Gracias. 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 Agradecemos al ingeniero André Hidalgo por su participación, por su intervención y por la información presentada. En este momento damos paso a las preguntas y respuestas por parte de los participantes. Dejamos un espacio de tiempo por si ustedes quieren hacer alguna pregunta acerca de la rendición de cuentas del Hospital General IES Santo Domingo del año 2019. En caso de no existir preguntas, de todas maneras, tendremos un lapso de 14 días para recoger sus inquietudes a través de los contactos en pantalla al teléfono 0993-488-561 o al correo electrónico comunicacionhospitalisd.com. Por favor, déjenos sus comentarios, solicitudes, preguntas y sugerencias. Estaremos gustosos de responderles en un lapso de 14 días. Gracias. Gracias. Agradecemos la participación de todos los usuarios. Informamos y reiteramos que ustedes pueden escribir sus comentarios y preguntas sobre el evento Rendición de Cuentas al correo electrónico comunicacionhospitalisd.com. Agradecemos a las autoridades presentes y a todos los participantes de este evento virtual. El IES cumple con el deber de informar a toda la ciudadanía. Gracias por su participación y que tengan una excelente tarde. Gracias. 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 Gracias.